Se me hace raro que no hayan dicho nada de mi serie Voy a ver como vamos A ver si anunciamos por fin la segunda temporada Se va reaccione Que paso que paso Me cancelaron una serie No esto no puede ser verdad no la pueden cancelar Nadie del elenco ha dicho nada ¿Será que en Instagram? No, no, no No, no, no Ava Katelyn Dylan No, no No, no, no No Pero es que saben ¿Quién es toda la culpa? De esos hijueputas de ese canal ¿Cómo es que no van a ver ese potencial? Es que solo con el elenco O sea con solo decir Sofía Carson tenía que haber segunda temporada Y me da una puta rabia Es que ojalá Netflix la rescate Verán como les va a oler a esos hijueputas de Freeform Pero es que sabe que es lo que más me emputa de todo ¿Cuánto cuesta rescatar una serie? De todos modos tengo algo guardado ¿Será que con eso me alcanzará? ¿Y si mejor les pongo una bomba? No, ya sé Si mejor hago una página para que firmen ¿Qué tal la rescate Netflix? ¿Y si voy a Estados Unidos? ¿De todos modos siempre quise ir a Estados Unidos? ¿Y ahora cómo voy a saber el final? ¿Quién era el profesor? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Ya para que vuelvo a ver serio? No Esta vida no tiene sentido en serio ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Fue una gran serie Incomprendida Infravalorada Pero creo que es el momento de despedirme Y de seguir conmigo Pero es que sabe que esto no se puede quedar así Yo voy a armar el mierdero donde sea Suscríbanse Denle like Compártanlo Valoren su serie Nunca saben cuando la van a cancelar Comenten que serie les gusta Y recuerden que Por cada like Mi gato va A tomar clorox No 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 No